Bueno, y ahora viene la segunda parte de jugando con el francotirador, con el SKS. Voy a jugar con este, la verdad. No creo que tenga la misma suerte desde el principio, pero bueno, vamos a empezar ya. Si no, si no, no aparecemos nunca. Lo dicho, antes he hecho. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo no veo a nadie, no sé por qué se quedan aquí. Mira, mira, míralo, 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 vale. Solo es uno, solo es uno, vamos a ver, solo es uno. Solo es uno, o sea, ahora a lo mejor apareció otro más, pero si nosotros somos ocho o nueve jugadores, si nos metemos todos ahí, no van a matarnos a todos. Eso es siempre lo que os digo, no van a matarnos a todos. Bueno, y ahora lo bueno, defender la otra bomba mientras me planto por aquí. A ver. Dos disparos en el pecho, ¿eh? Uno para delante y otro por detrás y resulta que el tío no muere, ¿eh? A ver, a ver, a ver si sale por ahí, que no se asoma. El fuego me está jodiendo, la verdad, ¿eh? A gastar la cabeza, que le mando un regalito. Vale, vale. Puede que lo que yo esté haciendo sea campear como un cabrón, pero es que lo que tiene que hacer el jugador de reconocimiento en este juego no es atacar, o sea, no es jugar muy agresivo. Puedes jugar agresivo, sí, pero lo que tienes que hacer es esto, o sea, reconocer el terreno, marcar los objetivos, intentar dar apoyo a tus compañeros. No ir como un loco haciendo quick scope, como si fueses tocar los duty. Joder, ese no muere, ¿eh? Lo que ha costado. Vale, he desbloqueado la balística de 12. Vale, otro más, otro más, otro más. A ver, ese. Vale, el último no murió. A ver, que me muevo un poquito, que no veo. A ver, otro más. Vale, mira, 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 qué cabrón, qué cabrón. Ese me vio a mí, ¿eh? Ese me vio, menos mal que me esconde. Me cubrí un poco. A ver cuánto voy. Un 4-0, pero se hace muy pocos puntos, ya lo digo, porque el reconocimiento no tiene que jugar tan al ataque, tan a ir a por el enemigo. Hay que reconocer el terreno, marcar los objetivos, intentar dar apoyo todo el rato a tus compañeros, ya lo digo. Esta es mi opinión personal, lo que opino sobre el francotirador. No sé yo muy bien si lo que hago está bien. Intento ser lo mejor posible, ya lo he dicho. Dar apoyo a mis compañeros. Por aquí viene uno, por aquí viene uno. A ver, no lo veo, no lo veo. Vale, no lo veo. Creo que lo mató a mi compañero. Arriba hay otro, no lo he visto. Vale, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, sal, 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 sal. Vale, bien, bien. Vale. Vale, justo enfrente del tanque hay otro y aquí hay otro. Mira, 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 mira. Vale, humo. Bueno, humo no. No sé cómo se llama. ¿Me han contenido? Vale, no veo a mi objetivo. Vale, me han dado ayuda. Mira, 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 mira. Este no lo he visto. Este no lo he visto. Vale, bien, bien, bien. La verdad es que estoy teniendo suerte, ya lo digo, eh. Estoy teniendo bastante suerte porque yo soy muy malo jugando con el francotirador. Bueno, soy muy malo en general. Pero, y con el francotirador aún un poco más. Pero bueno, el equipo rival tampoco tiene mucho nivel. Así que nada, voy a intentar ahora aparecer mi compañero y intentar plantar la bomba. Ya lo digo, no es mi deber plantar la bomba. Es más bien, sería más bien defender mientras la planta. Que será... Vale, a ver, voy a dejar que entre. Vale, no hay nadie. Voy a dejar que entre y yo defenderle por aquí, cubrir esta zona. Aunque por aquí no viene nadie. Vienen por aquí, vienen por el pasillo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Mira, 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 mira. Sal. Voy a abrigarle a salir. Vale, era un francotirador, pero con... O sea, pensaba que llevaba rifle. Y resulta que lleva un arma de defensa personal, la PDWR. Y me he equivocado realmente. He intentado ir, ya lo digo, demasiado a por el enemigo. Y lo que ya lo digo, lo repito, tienes que jugar lento. Voy a meterme en el tanque solo para ir hasta ahí. No voy a lamear con el tanque. Porque si no, realmente no tendría sentido jugar con... La clase no importaría. Si te subes en un vehículo, la clase no importa. Pero bueno, ya lo digo, disculpadme por la partida de mierda que ha salido antes. A ver, a ver, aquí veo un... A ver, me pensaba que era un enemigo. Lo siento mucho, yo no soy muy bueno con el francotirador. Estoy intentando hacerlo lo mejor posible, ¿eh? Hemos atacado y hemos defendido con el francotirador. A ver, a ver, a ver, por aquello no se veía el láser. Se veía el láser. A ver que explote esto. A ver, creo que era un amigo. A ver, voy a bajarme ya. Voy a intentar colocar la bomba. Ya lo digo, no es mi deber. Colocar la bomba no, colocar la central de comunicaciones. El EMS. Pero no es mi objetivo. Mi objetivo sería defender mientras la colocan. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vale, 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 vale. Creo que no hay nadie. Vale, sí, no hay nadie. Y ahora voy a defender mientras... Mientras mi tanque me da apoyo, pero bueno. En teoría, por mi derecha no tendrían que venir. Como veis, si veis en el minimapa están viniendo por la derecha, pero por el pasillo. Intentaré defenderla ahora. Granada. Vale, me he cargado con la granada. Tengo mucha suerte. Y ahora voy a intentar atacar la otra bomba. A ver, a ver, a ver. Vale, he tenido mucha suerte, ya lo digo. Con la granada he tenido mucha suerte. Y a ver, a ver, a ver, a ver. Por aquí no viene nadie. No sé por qué llevan tantos láser, eh. Hacen más daño que ayudan. Voy a intentar poner la otra bomba. Aunque, como ya lo digo, no es mi deber, eh. No es mi deber, como en esta clase no es mi deber, yo creo, poner... Ya lo digo, yo no controlo mucho de esta clase. De las demás sí que podría daros algunos consejos más prácticos. Pero con esta, no, 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 no. Vale, me he despistado un poquito. Joder. Y si estoy utilizando el rifle de... El de... Explota. A ver, no puedo aparecer en el tanque. O sí, 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 vale. Estoy utilizando el rifle de repetición porque con el de perno o cerrojo sería bastante difícil matar a alguien. Y ahora voy a hacer lo que me hicieron a mí en la partida anterior, eh. Recordaros. Nos han rodeado por aquí. Y voy a intentar hacerles yo lo mismo. A ver si sale, si tengo... Vale, no veo, no veo. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Que si no muero. A ver, ahora, ahora tiene que entrar. Tiene que entrar ya el respawn. Vale, sí. Vale, parece que no hay nadie. A ver, 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 a ver. Aquí hay uno, aquí hay uno. Míralo, míralo, míralo. No, no, me vieron, me vieron. Quizás si hubiese llevado el de cerrojo sí que hubiese hecho algo más daño porque hubiese hecho los headshots. Pero ya lo digo, es... Entre que cuesta bastante matar con el de repetición ya y imaginaros el de cerrojo. Costaría un poquito más. Vale, voy a bajarme, voy a bajarme porque si no no tiene sentido jugar esta partida aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. Hay uno aquí arriba. Hay uno aquí arriba. Vale, voy a intentar poner B. Voy a intentar poner B porque mis compañeros parece que no quieran ganar la partida. Yo he puesto las dos anteriores, voy a intentar poner esta. A ver, 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 a ver. Vale, habían C4 puestos. Si es un consejo que os doy es, da igual con qué clase juguéis, tampoco había visto a mi enemigo. Si veis el C4 y no tenéis la posibilidad de reventarlo o de hacerlo explotar, si le dais al botón de marcar, también se marcan. Al igual que las Claymos. Y así los demás compañeros de tu equipo pueden darse cuenta de que está ahí el equipo, el equipamiento enemigo y podrá acabar con... Vale, 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 no. En mal sitio aparecido. A ver, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Es imposible. O sea, nos han robado el tanque, eh. Nos han robado el tanque. Es que... Madre de Dios. Esto sí que no me lo creo, eh. Es imposible que te puedan robar el tanque, eh. Es imposible que te puedan... No es imposible, pero sí casi imposible que te puedan robar el tanque. Voy a cambiar mi patrulla porque otra vez somos dos. A ver... La verdad es que soy el único noob, entre paréntesis, que lleva francotirador porque todos mis compañeros van con médico. Que no se enfade mucho la gente al decir noob a los francotiradores, pero es que es verdad. La clase de francotirador de reconocimiento es la clase más débil de todos los juegos, eh. La clase más débil, con la que menos puntos haces. Aunque en mi partida... O sea, a lo mejor estoy haciendo más puntos de los que en realidad debería si el equipo tuviese un nivel mejor. Pero ya lo digo. Estoy teniendo mucha suerte, mucha, mucha suerte. Yo soy muy malo y con el francotirador aún más. O sea que... No sé por qué dispara. Nos van a ver. Voy a plantar esto por aquí. Y la inserción táctica o como quieras llevarlo a la pantalla por aquí delante. A ver, a ver, a ver. Por aquí va bien. Para que mis compañeros puedan... Para que mis compañeros puedan reaparecer más cerca y no tengan que darse toda la caminata. A ver, a ver, a ver. Voy a intentar hacerla por aquí a mis enemigos. Vale, vale, no. Había lluvia de granadas ahí. A ver, a ver. ¿Más? ¿Otra vez? No puede. No me lo creo. No me lo creo que esté todo mi equipo aquí. Pues yo voy a rodear. Ya lo digo. Esta no es la tarea del francotirador, ¿eh? Esta no es la tarea del francotirador. En todo caso, lo que yo estoy haciendo lo deberían hacer los demás, pero... No sé, no sé. A ver, ahora. A ver, a ver, a ver. Vale, no. Es que... Voy a cambiarme de secundaria. Con esta mierda hago nada. No me revivan. No sé por qué me reviven. Pero bueno, vale. Granada, granada, granada. Joder. Si dejo dejar ahí tirada la granada, se hubiesen esparcido los enemigos. Voy a cambiarme de secundaria porque no me gusta. No me gusta la secundaria. Que llevo. A ver, M9. No, no me gusta. M1911 sí que me gusta más. A ver, voy a aparecer con mi compañero. Sí, vale. Había un tío ahí. Voy a tirar una granada por si acaso. Vale. Ahora sí que voy a hacer la labor verdadera del francotirador, ¿eh? Defender el objetivo. Mi compañero debería haber sido muy lejos, pero bueno. Voy a ponerme aquí detrás. Vale, explota, explota. Bien, bien. Nuevamente tengo suerte de que mis enemigos no me maten. Ya lo digo, no soy bueno. Es la suerte que tengo, realmente. Uuuh, headshot. Esto sí que es potra, ¿eh? Esto sí que es potra, porque entre el humo que había por medio... A ver, a ver, a ver, a ver. No te me escapes, Uuuh. Mira, 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 mira. Ahí hay un enemigo, ahí hay un enemigo. No puede ser posible. No puede ser posible, ¿veis? Porque por eso no me gusta que mis compañeros... O sea, yo mismo... Yo mismo soy un estorbo para mi equipo. Lo siento mucho, pero... O sea, yo mismo jugando como francotirador me siento un estorbo para mi equipo. Ya sé que ya lo... Y lo digo y lo repito. Soy muy malo y lo sé. Pero encima de que llevo francotirador, es que... Condiciono mucho a mi equipo, ¿eh? Si hubiese llevado... Voy a subirme aquí. Vale, no me deja. Me tendría que dejar, porque yo he desbloqueado todo lo del tanque. Yo mismo me siento un estorbo para mi equipo, porque... Si en vez de llevar francotirador... Hubiese llevado médico o algo... Ya habéis reventado esas dos bombas y estaríamos en las últimas. Creo, ¿eh? Creo. No se puede saber nunca lo que puede pasar en las siguientes partidas. Pero yo creo que sí que hubiese sido... Sí que hubiese sido un poco más de ayuda si llevase otra clase. Pero bueno, ya lo digo. Es para probar. Es para... Para saber las posibilidades que tenemos con cada clase. Pero ya lo digo. Mira, 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 mira. Me han dado a mí la baja de las granadas cuando yo no he tirado ninguna granada. No entiendo realmente esto. Vale, granada, 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 granada. No. Mis compañeros nuevamente se equivocan, ¿eh? Mis compañeros nuevamente se equivocan, ¿eh? O sea, yo estoy aquí dando apoyo, dando cobertura a mi equipo. Puede que no lo haga del todo bien, pero lo intento hacer lo mejor posible. Y mis compañeros, que llevan una clase con mayor ventaja que la mía, deberían rodear por detrás e intentar colocarles la bomba e intentar matarlos a todos. Pero ya lo digo. Voy a intentarlo hacer yo otra vez, pero no es mi labor. Mi labor es la que yo estoy haciendo. Conteniendo al rival. Conteniendo al rival. Vale, este va con morteros. Voy a aparecer con este. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Uh, me comí el RPG, ¿eh? Qué manco, qué manco. No le di, me comí el RPG. Vamos, pasó todo. Es que está bastante fácil poderles la bomba. Están todos tirados cuerpo a tierra. Están campeando cuerpo a tierra. O sea, no están campeando, están defendiendo realmente. Lo están haciendo bien. Vale, voy a intentarlo hacer otra vez. Vamos, se acabó la partida. No sé cómo me dio en la última baja que me hicieron. Pero ya lo digo, perdonadme por estas dos partidas. Han sido un poco, bastante malas en comparación con las que suelo subir normalmente. Ya lo digo, si soy malo de normal con el francotirador, lo soy aún más. He intentado hacer más de 10 bajas, por lo menos en cada partida. Ya tanto defendiendo como atacando. Así que nada, si estás viendo este vídeo, recuerda que había un vídeo anterior en el cual estaba defendiendo. Si quieres ver cómo defendí con el francotirador, puedes pasarte que tendrás un link por la pantalla. Y si quieres más vídeos como estos, puedes dejarlo en los comentarios. Puedes recomendarme otra arma o otra configuración de accesorios para mi arma. Así que nada, soy Rey. Puedes pasarte por el link de la lista de reproducción de Battlefield. Creo que hay ahí como unos 40 o más vídeos de Battlefield 3. Que te pueden ayudar un poco más a mejorar en el juego. Y nada, espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente.